El 2 contra 1 y bueno, hay tiempo suficiente también, por 8 segundos es muy buena opción para un juego ofensivo tranquilo, hasta cierto punto tranquilo. Tiro libre adicional para Bratoleson, partido empatado a 75 con 8 segundos, 8 décimas, ahí va con el primero la nota, no tiene tiempo muerto Pablo Lasso, balón para Sergio Rodríguez, uno arriba el Barcelona, ahí va el Chacho, se la va a jugar el Chacho con problemas, Sergio Rodríguez, deja para Sergio Llull lanzamiento de 3, 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 ¡Triple de Sergio Llull, que puede valer una copa! Con el partido que ha hecho Llull. Le han dado de dos, ¿eh? Le han dado de dos, le han dado de dos. Le han dado de dos. Sí, bueno, pero ya está. Sí, estaba pisando, claramente. Sí, pero que da igual a dos o tres. Seis, setenta y siete. El Barcelona va a tener que tirar un misil, ¿no? Claro, claro. Anotó la canasta de dos. Solo puede haber palmeo. No la puede coger y tirar, porque solo queda una décima. Luchamos a Pascual. ¡Claro el rin! Marte va a tirar. Marte va a tirar. Y el que ha sacado. ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y cuando tira, intenta tocar el balón. ¡Sí, está hecho el balón! No le queda otra. Solo toca el balón. Le ha pedido que gire alrededor del aro en la zona para tratar de mover a su hombre. Algún bloqueito lo podrían poner ahí, porque alguno de los bloqueos ciegos podría salir para quedarse libre, para poder intentar palmear, ¿no? Última opción que queda, porque el balón estaría en la banda. Siete, seis, siete, siete. ¡Gana por uno! Bueno, y a ver, también posibilidad. Podrían picar una falta también, ¿no? Hombres grandes para poder palmear ahí, ¿no? También el Madrid carga de hombres grandes. Solo queda una décima. Vaya cómo se va a decidir la Copa del Rey. Una décima para el final. Gana el Real Madrid. 76-77. Gana para el juego, ¿sabes? Porque todavía no han puesto la bola en juego. Antes se pitaba zona con el balón en la banda, ¿eh? Se puede pitar tres segundos con el balón en la banda. No lo van a hacer, claro, pero se podría pitar. Ahí va Marcelinho. Tiene que colgarla Marcelinho. El palmeo, no. Victoria del Real Madrid. Campeón de la Copa del Rey. Rey de Copas tiene 24. El Real Madrid ya ha ganado prácticamente en la última décima. Con una canasta de Sergio Llull. Campeón de Copa, Real Madrid. Pues extraordinario partido. Son de bonitos, bonitos, bonitos. Porque, bueno, ha habido alternativas por todos lados. Ha habido tácticamente un partido de lectura precioso. Pero sobre todo eso. Lo que suelen ser las Copas del Rey y las finales de la Copa del Rey. Son las Copas de los jugadores.